Bueno chicos, vamos con el vídeo de hoy Yo me he tomado dos copitas De vinito, hoy, así que Estoy contentilla Pero... Pero bueno Chilling, estamos chilling, eso es, así está Estamos chilling, así que vamos a ver el videito Vamos a reaccionar, y de paso Antes que nada, los quiero comentar que tenéis Hasta un 60% de descuento Con el código AKAMARI y BINOVEMBRE En PROCIS, tenéis vitaminas, proteínas Baritas de proteína, tenéis comidas Tenéis tuppers, tenéis helados Tenéis ropita, tenéis absolutamente de todo Así que echad un vistazo en la página de PROCIS Y además podéis hacerme el favor de Pediros con mi código, y luego Lo otro que os quería pedir es un likecito En el videito, o incluso Un follow, que nunca es de más Y ya está, y ya empezamos No voy a demorar más Empezamos en lo que hicieron con D, el cual vio las palabras De Rubius sobre Twitch Rivals Donde comentaba que ellos querían lanzar Los Squid meses después que saliera La nueva temporada de Netflix La verdad, yo estoy de acuerdo O sea, sí deberían de haber esperado Hay acabado y hay like Pero pues si no hay presupuesto ¿Quién lo paga, cabrón? Solamente el premio son 100 mil dólares Y fácil otro 50k de producción O sea, no creo que lo hayan podido hacer después Si no tenía ese presupuesto ahorita Espero que les salga bien, eso sí Ahora, si hay errores O muchos errores Pues aquí está su excusa de una O sea, literal, los apresuraron De hecho, me pasó exactamente lo mismo Con el Bingo 2 Y por eso todavía Sigo odiando un poquito a Twitch De verdad O sea, no porque No me hayan dado la oportunidad De hacer algo grande Sino porque me dieron la oportunidad De hacer algo grande Y me dijeron Tienes un mes para hacerlo ¿Sabes? Y fue como Madre ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Pues hicimos un evento súper rápido Hostia, un mes, ¿sabes? Bueno, no vieron lo que pasó Hubo unos pequeños errores Donde Sprint no podía esperar 15 minutos Y bueno Arruinaron la reputación de Desafío Bingo demasiado Comentaría también el hate que Comanche está recibiendo Yo quería hablar de este clip No por el clip en sí Sino que este hijo de su p*** madre Me hizo enojar, güey De verdad Míralo El pendejito este Yo creo que tanto Auron como Rubius Se les nota que ya es más por compromiso Que otra cosa Y es Comanche el que está de pesado Porque es lo único que tiene Es lo único que tiene al año Para hacerse notar en Twitch Además de que ya perdió su ausencia la serie Están metiendo a cada random Que oh my god Ok Primero lo primero Si este proyecto está saliendo adelante Lo digo yo Que conozco a Comanche ¿Vale? Si es por Comanche Pero no es por estar De pesado Es porque es el que de verdad Está más comprometido Y no quiere decir que Rubius Y Auron no estén haciendo lo suyo Porque cada quien tiene un papel En la organización Pero lo que yo he visto Como amigo de Comanche Comanche está muy metido en esto Y él quiere sacar a esto adelante Y de hecho Cuando hablamos No hay que hay personas Que se le da simplemente muy bien El organizar cosas Y les apetece mucho Organizar cosas Entonces es como que Su esfuerzo es más grande Pero no porque quieren ser pesados Sino que simplemente Tienen muchas ganas De crear el evento No participaba Me dijo No wey yo quiero que este Es un proyecto mío Y que no sé qué O sea no solamente Pero en el que ha trabajado mucho Y que le ha echado muchas ganas Y quiere que lo vea ¿Sabes? Entonces yo sé Que Comanche Si se la está rifando mucho Como para que alguien venga a decir acá Que es lo único que tiene al año O sea no mames Y finalizaría con estas palabras Wey el otro día Lo invité a mi cumpleaños Y me enseñó una oportunidad Que se le dio a él De estar en un festival De no sé qué Y wey a Comanche A Comanche le pagan bien O sea a Comanche le va bien Yo solamente digo A Comanche le va bien Los mismos wey Mira Mira estoy completamente de acuerdo Con el det aquí Porque chicos O sea es que siempre Ver los mismos nombres Luego por qué siempre están los mismos Es que la gente van a criticar Pase lo que pase Que si siempre son los mismos Por qué siempre son los mismos Que si meten algún random Porque para ellos es un random Por qué meten un random Tío nunca vas a estar al gusto de nadie Entonces Metes a quien te sale del punto del nepe Y punto Y ya está Y además yo creo que a la gente pequeña También se le tiene que dar oportunidades De entrar en eventos Tío El pedo Que si meten a randoms Porque meten a randoms Que si no meten a randoms Que meten a los mismos ¿Quién? Los p*** Se entiende Gracias Es una mamada Es una p*** mamada Son imbéciles Pero este wey es un p*** imbécil Le voy a decir eso de hecho Le voy a decir Eres Un p*** imbécil Continuando con el Rivals de Twitch Tenemos a Auron Quien también se pronunciaría En contra de la decisión de la plataforma Primero comentó Que este año Tanto Rubius y él Participarán como un jugador más Y pueden ganar Ya que ellos dos No saben absolutamente nada De las pruebas ¿Estarás? Hombre evidentemente amigos Soy uno de los organizadores Sí claro Es que estaré Claro Sí Sí claro Sí Pero esta vez Tanto Rubius como yo Participamos Y podemos ganar Es decir Antes no Porque sabíamos prácticamente Todas las pruebas Con lo cual no era justo O sea Aunque llegáramos al final No podíamos ganar ¿Vale? Pero esta vez Podemos ganar ¿Por qué? Porque estamos en la organización Pero no nos hemos involucrado En el tema de las pruebas El único que ha hecho esto Es Comanche Que es el que ha estado ahí Tiki taka Tiki taka Nosotros Comanche ya aclaró Que tú y Rubius No saben nada Y juegan como uno más ¿Correcto? Es que es así Mira no sabía que él lo había dicho Pero yo lo sé Porque es que no he visto nada O sea He visto cosas He visto cinemáticas He visto trailers Bueno lo mismo que todo el mundo No habéis visto Pero no he visto pruebas O sea no sé Ninguna de las pruebas Y por eso Rubius y yo Podemos ganar Los Squid Games Legalmente Comentaría que está de acuerdo Con Rubius Que él también estuvo En contra de Twitch Y que no estaba de acuerdo Que se hiciera el evento ahora Esta vez sí Las dos veces anteriores no Que hemos tenido follón Sí hemos tenido follón Con Twitch Creo que ayer lo contó Rubius Yo no estaba de acuerdo Y no estoy de acuerdo Con que se hagan Los Squid Games ahora Es que no estoy de acuerdo Y así se lo trasladamos A Twitch Yo creo que los Squid Games Se deberían haber hecho En febrero O en marzo Teniendo en cuenta Que la segunda temporada De los Squid Games Sale en diciembre En Netflix No sé Era lo lógico Vamos a esperar A que salga la serie Vemos la serie Y copiamos las pruebas Reales de Netflix Es lo que proponíamos Rubius y yo Y Comanche Comanche también estaba En O sea apoyando esta idea Pero Twitch no Tenía que ser ahora Es mejor estrategia Para ellos De marketing Pero para la serie Por ejemplo Es mejor que el evento Ese sea ahora Por ejemplo Porque da más hype Para cuando sea la serie Pero para ellos Es mucho mejor Después de la serie Porque es cuando La gente tiene más euforia Y tiene más ganas De ver esas cosas Pues tendrán que ser ahora Tío Tendrán que ser ahora Creedme que nos hemos peleado Mucho con Twitch Pero no hay manera Esto viene además De Twitch internacional Viene de muy arriba O sea no viene de Twitch Viene de Twitch Muy arriba Dice que lo que más sentido Tenía era hacer el evento Tras el estreno de la serie Con todo basado en la misma Claro Y nada Como realmente son ellos Los que ponen el dinero Pues son ellos Los que mandan Pero yo Yo hubiera hecho Los Squid Games En febrero O en marzo Pero no Tienen que ser ahora Pues nada Mis rey Pues serán ahora Y yo creo que Lo más lógico Sería Yo que sé Hacer otros Pues a lo mejor en verano Basados en la serie real Porque ahora Es que nos tenemos Que inventar el lore Porque no tenemos El guión De la serie ¡Ey! ¿Os habéis fijado En lo que tiene Auron En su setup Y yo también? ¿Alguien más Se ha fijado En lo que tiene Auron Y yo también tengo? ¿Tengo? Tengo un poquito La sillita Un poquito hecha Mierdita Sí, pero yo tengo La cajita Mírala También la tengo Pero no sé Yo lo quería fuera De la cajita Pero bueno Habrá que hacer otros Habrá que hacer otros Yo me hubiera esperado Porque el hype Se pierde Pero bueno Ya sabemos Cómo son las empresas Tan grandes Que miran por ellos mismos Y ya está O sea Yo qué quieres que te diga Yo qué quieres que te diga Hemos hecho lo que hemos podido No es cosa nuestra Y cerraría mencionando Nuevamente El tema de la lista negra No vengan a pedir Estar en los Squid Games Bueno, que pidan No lo vamos a pasar Por los huevos También te digo O sea, quiero decir Y ojo Y ojo Nosotros Hay muchos Nosotros Perdón Hemos hecho una lista Hay gente que Insisto Lo dije ayer O antes de ayer No me acuerdo Mucha gente la ha rechazado Twitch De verdad O sea, nosotros Tenemos un documento de Google Donde ponemos el nombre Del usuario Entonces dejamos un apartado Que es para Twitch Y ellos ponen Aprobado Pendiente Y hay mucha gente Y hay mucha gente denegada Mucha gente denegada Hasta que le toque publicidad Me toca publicidad Constantemente Cabrones De negado De negado Yo veo como la publicidad ¿Cómo que lo diga la persona? Eso es lo que les da de comer A la gente ¿Quién está denegado? Esto ya Las personas denegadas En todo caso Que lo digan ellos No te lo voy a decir yo Pero sí, sí O sea Me ha extrañado Creo que también hay mucha Yo creo que Según he mirado la lista Yo creo que hay gente Que lo han denegado Por tema a Kik A mí me huele Porque hay gente Que dice What the fuck ¿Este tío qué ha hecho? Y entonces te pones a mirar Y dices Este tío Lleva seis meses en Kik Y por eso igual Se la han cargado Puede ser Puede ser ¡Hostia! Siguiendo con esos tuit Y los vetados Comanche también compartió Su opinión al respecto Arrancó comentando Que los streamers Son como niños pequeños Y que a algunos Incluso tuvo que invitarlos Tres veces De hecho a participantes Que ya están confirmados Por Twitch Y todo eso Decirles Métete al Discord O sea Ustedes saben Que es que los streamers Son todos como niños Niños chiquitos Hay streamers Que tú tienes que andar Detrás de ellos Métete al Discord Cabrón Ya métete al Discord Ya haz esto Ya haz lo otro Ya haz esto Ya haz lo otro Entonces me toca andar Detrás de un chingo De cabrones Que no se meten al Discord Que no hacen esto Que si no sé qué Wey Hubo un participante Cabrón Hubo uno Que literalmente Le he tenido que invitar Tres veces Y eso Lo he hecho Porque es amigo mío O amiga Y me hace ilusión Que esté Pero no Estuve a punto De decirle Sabes qué Ya no estás invitado Porque cada vez Que le decía Oye Vas a participar Me pasó a mí Cuando creé un evento Pero O sea ¿Cuántas horas Y yo como Cabrón Nadie pregunta Tanto Todo el mundo Quiere estar en la pinche serie Y quiero que estés ahí Porque eres mi compa ¿Sabes? O sea ¿Pero qué es esto? Pero no sé Dios mío santo Yo estoy a punto de decirle ¿Sabes qué? Ya no Olvídalo Ya no Ya no Comenta que Dead fue invitado Y que este rechazó Pero que tras una charla Logró convencerlo No No fue No fue No fue No fue De hecho De hecho De hecho De me aceptó De una Solo que después Me dijo Oye ¿Sabes qué? Yo creo que ya no voy a participar Porque esto Por esto Por lo otro Le dije Wey Cabrón He metido a 10 amigos tuyos Wey Con tal de que estés cómodo Con tal de que estés cómodo Cabrón ¿Sabes? He metido a 10 amigos tuyos Con tal de que estés cómodo Cabrón O sea Es cierto que también son amigos míos Y también les quiero hacer paro Y todo eso Es cierto Si es cierto Si es cierto Pero Pero no mames wey O sea Son las dos cosas ¿Sabes? Estoy invitando a Y aparte Hicimos la colaboración En desafío los dos O sea Si me haría ilusión Que él esté Porque él es mi amigo Él es de mis mejores amigos Y así como me encantó Estar en su evento Yo quiero que él esté en el mío también Entonces le dije Wey Por favor Y a Dead me dijo Va ok Entonces nada malo con Dead Dead literalmente siempre me apoya mucho Dead es el que más me apoya De hecho de mis amigos Yo creo Yo creo que no hay nadie Que me apoye más Que Dead en muchos casos Hasta en Twitter cabrón Ayer fue a insultar Un cabrón que me insultó Habló también del tema De la fecha de estreno del evento Y se alinearía Con Auron y Rubius Posicionándose también En contra de Twitch Ayer Auron y Rubius ya hablaron Y voy a tener que hablar yo también Porque claro Es algo que Tengo que hablar Y aparte Después de varias conversaciones Con Twitch Por así decirlo Me veo obligado a hablar Ok Ayer Rubius dijo Que correctamente Teníamos planeado hacer esto Hasta después de la serie Pero Twitch Por temas de presupuesto Que la serie se atrasó Y todo eso No hemos podido Entonces Twitch Nos ha obligado a sacarla antes Si se fijan Por eso no hemos hecho Tanto hype O sea Antes hasta salíamos todos A decir de que Va a ser en un mes O va a ser dentro de dos meses Esta vez literalmente Lo anunciamos una semana antes Si que es verdad Que los juegos Ya están hecho hace seis meses Eso si No se preocupen por esa parte Que los juegos Ale los empezó a trabajar Bueno Literalmente Ale y yo Empezamos a tener conversaciones Casi que acabados Los Squid Craft 2 Y después nos dimos un descanso Pero creo que las conversaciones Empezaron desde agosto Desde el año pasado Y Ale me dijo Que los juegos estaban acabados Creo que desde Desde junio Julio Algo así Están acabados los juegos Entonces Los juegos están acabados Si desde hace mucho tiempo Pero Nosotros lo que queríamos Es como tener Esos juegos provisionales Y cuando saliera la serie Meter juegos nuevos De la serie Más los juegos provisionales Que ya teníamos ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que pues no vamos a poder Meter juegos nuevos De la serie De la segunda temporada Porque pues No sabemos que juegos hay ¿Sabes? Entonces Ni modo Ni modo También habla de la lista De betos Que ellos mandaron Una lista de invitados Y que Twitch puso Muchos peros A varios streamers Y otra cosa Que también habló Auron Ayer Es sobre la gente En rojo O sobre la gente No invitada Eso también tengo que salir A hablarlo Porque esto creo que Yo soy el más involucrado Porque yo soy el que está Anunciando a los participantes Y esto Auron Lo dijo ayer Hemos mandado Una lista a Twitch Tanto de participantes De Squidcraft 2 Como del 1 Como de desafío 3 Y muchas personas más Que hemos visto Que se han comportado bien Para meter en esta serie ¿Qué ha pasado? Twitch nos ha puesto Un montón de peros A la hora de invitar Un montón Y a muchos Les han negado La entrada Dice que los vetados No son solo Canales de salseo Sino que también streamers Que a él Le hubiera encantado Que estén dentro Créanme que Auron ayer lo dijo Muy por encima Pero no solo Hay canales de salseo No, hay literalmente Streamers Muy Pero muy Conocidos Y que de verdad Nos gustaría que estén No digan nombres No estoy diciendo Que digan nombres Y yo me la he pasado Literalmente La última semana En reuniones Y en discusiones Con Twitch Para permitir El acceso De estas personas A algunos Les han permitido El acceso Y he podido Liberarlos Del baneo De Twitch Por así decirlo De esta serie Y a otros No Créanme que he peleado Hasta el último segundo Por cada uno De los de la lista roja Comenta que peleó Por horas Por poder meter A mucha gente Pero que no hubo suerte Que eso ya escapa De sus manos Además menciona Que dentro de esa lista Hay gente Que muchos No se esperan Esta última semana Buah Que curioso Que enseguida Que está dentro Por favor Que de verdad Aprecien ese esfuerzo O sea Créanme que Yo sé A quienes quieren ver Ustedes Yo sé A quienes más Me piden ustedes Y me he peleado Por toda esa gente Yo he literalmente He estado en reuniones De horas Pero de horas Alguien en los comentarios Que pongan Quien creen que es Por favor Por favor La gente los quiere ver No sé qué Y créanme Que he logrado Para unos Pero no a otros Y créanme Cuando les digo Se sorprenderían Porque no es Los que mencionan En el chat Hay gente Literalmente Que literalmente Solo porque no hacen Stream en Twitch Pero que ni siquiera Están en Kik O sea Solo porque Hay mucha gente Que ha decidido Dejar Twitch Por dedicarse A otras cosas Por yo que sé Hay gente que dice ¿Sabes qué? Hoy dejo Twitch Porque me apetece Hacer más videos de YouTube O hay gente Que me apetece Estos últimos meses No me apetece hacer stream en Twitch Así que Voy a hacer videos en YouTube O me voy a dedicar a la música O voy a hacer esto O voy a hacer lo otro Entonces Créanme Me ha sorprendido Como hay gente Que es como ¿Qué más da bro? ¿Qué más da que no hagan directo? A toda la gente Le hace ilusión Venir Así cerraría el tema El bueno de Comanche Si en el uno estuvo Fernan Que estaba desaparecido En los dos también Ha venido mucha gente Entonces Claro Hay mucha gente Que qué más da Y créanme Que me he peleado Me he peleado Y Twitch Me ha dejado Me ha dejado Barra libre Para invitar a algunos Pero no a otros Así que solo pido Que si no ven A alguno de sus streamers favoritos Hola Sanrino Hola Chris No es mi culpa No es porque Todos los canales de Solseo Out Tampoco me iban a invitar Así que nada Es que no es broma He mandado A streamers Vale, vale, bien, bien Me prohíben O sea Es que no puedo decir mucho Pero créanme Que no sé Hay gente que No sé Hay gente que No sé Es que yo no sé ¿Quién va a estar en él? ¿Quién va a estar en él? De la siguiente forma No sé cómo se llama Es que lo ha dicho El propio De Grefg Es verdad que leyó un comentario Lo explicamos ayer Lo hemos vuelto a explicar Hoy en la sexta Él decía que se estaba calentando De Grefg Si no Si todos nos equivocamos Y yo ayer dije Que creía que en tu caso Era una equivocación Mario Es verdad que durante muchas de las horas En directo de los streamers Pasan muchas cosas Lo hemos visto mil veces Otro debate es Si nos gustan o no los contenidos Que a mí particularmente Algunos de ellos me gustan mucho Y él estaba haciendo Una subasta benéfica Bueno estaba recaudando En una subasta Estaba recaudando dinero Es verdad que hay mucha responsabilidad También en quienes están A través de estas plataformas Que tienen una audiencia inmensa Creo recordar Que tiene 8 millones de seguidores en Twitter Ha rectificado ¿no? A la tipa Se sumaban también a esa crítica A las televisiones No Si es que nosotros también Nos equivocamos Y lo que decimos es Que si es un error Hay que rectificarlo Y lo ha hecho Esta sería la respuesta del contadores Hola De Gref Me he enterado de lo de la sexta Y me parece vergonzoso No saben qué hacer Para joderos ¿Han hecho algo más Después del último clip? Ana te respondió Sí Hoy han dicho que Hoy ha salido Ana Pastor Y ha dicho algo así como Bueno muy bien de Gref Por rectificar Tal Me creería así Digo rectificar ¿de qué? Si os metí 84 palos en directo Si los que teníais que rectificar Erais vosotros Y ya está Y ya han empezado a hablar De otra cosa Es una locura la televisión O sea Vivimos en una película constante Vivimos en una puta película constante Otro que se metería en la guerra Contra la prensa española Es el bueno de Alexby Alexby últimamente está a tope Toma una piedra energética PA Que se te pase el disgusto Luego en su directo Daría más contexto a su tweet Y comentaría lo siguiente No sé cómo afrontar el tema Me he peleado en Twitter Vale me he peleado en Twitter Lo siento Ha llegado a un punto Yo de verdad O sea Realmente la gente Yo no hablo tanto O sea En directo yo no hablo de política O sea Tanto ¿no? Yo creo que no Vamos Últimamente está bastante Un poco la verdad Un tuitecillo que han puesto Y bueno Lo explico rápidamente No pasa nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Yo, 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 yo ¿Dónde estoy? Vale ¿Dónde estoy yo? Pues básicamente Es que no quiero No digáis nada por favor Es que claro Ahora la gente Ya está Esta persona Pues se ha metido Con todos los hombres del mundo Porque ha ganado Trump Ya está ¿Sabes? Y yo me he calentado No hay más Es que tampoco hay mucho más Tampoco mucho más Sería duro Con el periodismo español Diciendo que No son O que se hacen los tontos Además de defender a Grefg Tengo unos takes Que decir No obstante Por favor Podéis parar Es que lo del colectivismo A mí O sea Podéis parar ya De intentar Y sobre todo Y luego Y luego os cabráis Cuando os viene de vuelta O sea Lo que no podéis hacer Es meteros con todo el mundo Y esperar que nadie os diga nada Y sobre todo Como estrategia De apoyo Es bastante mala O sea Yo creo que Que cuanto más hagáis esto Más gente acabará Hasta las pelotas de vosotros Digo yo Básicamente Cuanto más vayáis contra la gente Más hasta las narices van a acabar Y menos os van a hacer caso Yo os lo digo Pero bueno Que seguid con este tema De los malos Los malos Los malos Que por cierto Hoy no voy a hablar Porque no hay tiempo Y vamos a jugar al Pico Park Pero mañana pienso hablar De la p*** de prensa Mira me cago en Dios Os han pasado cosas En España Supongo que lo sabréis Pero aquí estamos O sea Yo no sé como la gente Se puede poner De parte de la prensa En ningún p*** aspecto No sé Yo es que ya sabéis Que tengo una guerra Con los periodistas Desde hace 10 años Y sigo teniendo razón Cada día que pasa Me la van más Dice que banca a Grefg Y que le da igual Quien sea Que la prensa Lleva una década picada Con los youtubers Además terminaría explotando Hoy no es el día La verdad Porque me toca la p*** Voy a defender a Grefg Y a todo el mundo Me suena los co***es O sea Lo tengo clarísimo Porque se han dicho cosas Y van de un palo ya Descarado Descarado Resulta que ahora Somos los culpables De todo Mañana te cuento Quienes son los culpables Que es que parecéis S*** normales bro Que es que sois periodistas Y es lo de siempre Vuelvo a repetir No es que yo sea listo Es que la gente Parece muy tonta Se hace la tonta Y es muy lista por detrás Porque tiene algún p*** interés No lo sabremos Pero es ya Delirante Lo de la prensa en España Es delirante Pero delirante ya Bancaban a Grefg Si es que me da igual Si es que me da igual quien sea Me da igual quien sea Si no es Si no es cuestión De que sea Grefg O sea cualquier otro Es cuestión de que esta gente Lo usa para echar El muerto fuera ¿Sabes lo que te digo? Cuando son ellos Los que dicen 8000 burradas 8000 mentiras Durante años y años Y más contra nosotros Durante años y años Contra nosotros Por alguna razón Bueno por alguna razón Que les conozco no Porque claro Porque efectivamente Les hemos quitado mercado No yo ahora Pero en general Como comunidad Les hemos quitado muchísimo mercado Y están picados Desde hace una p*** década Y dan pena Coj***s Dan pena tío Llevan picados Una p*** década Con nosotros tío Sois tristísimos colega Sois tristísimos Soltándose el p*** de corazón ya Pesaos tío Que pesaos Que pesaos Durante una década R Bueno más R que erre R que erre Contra los youtubers Y los streamers Todo el rato tío Oh que pesados tío Que pesados Cuando encima los malos Sois vosotros Desde hace mucho tiempo Pero O sea vosotros Completamente de acuerdo Los payasos Desde nuestra casa Y que lo hemos petado Porque sois tan ineptos Que la gente acabó Hasta la p*** de la televisión O sea nuestro p*** de éxito Nace de vuestro fracaso Como periodistas Os quede clarísimo Por eso la gente Se ha fiado muchísimo De muchos canales Que a lo mejor Muchos serán loquísimos Efectivamente Pero la gente se ha fiado De los canales locos De los canales locos De Youtube Porque vosotros De vosotros No se puede fiar nadie Pasó lo mismo Que con los videojuegos Por eso salió gente Desde su p*** Y la gente empezó A fiarse de la opinión De otra gente Porque de vosotros No se puede fiar nadie Y ya está bro Y ya está No hay más No tenía que decirle Lo digo eh Sois unos tramas Unos tramas sois Y vais encima De la verdad Vosotros Que tenéis que callar Tenéis que callar De años y años Con estas palabras Finalizaría Alexby Ya me he calentado Ya no sé Ni por dónde iba Pero increíble O sea me ha parecido increíble Que ahora la culpa de todo No, si ahora la culpa La tienen los Youtubers Claro, claro no Si es eso Ahora de toda la mierda Que ha pasado Durante los últimos días La culpa es claramente De los Youtubers Yo sinceramente no veo las noticias Yo si quiero ver una noticia Yo me la miro en Google Me lo miro todo Me miro varios fuentes Y listo De verdad O sea La televisión los pone como si fueran Y ese ¿Cómo tenéis tanta cara? ¿Cómo tenéis tanta cara? Fue un lado ¿Qué ha funado ya la c***? Esa vez durante una p*** década Es que es increíble Durante una década dando el c*** Y esperaban que la gente Se quedara de brazos cruzados Sin hacer nada Una década entera Dando el c*** O sea ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué esperabais que iba a pasar? Se os dijo desde hace años Desde hace años Se os dijo que iba a pasar esto Y os sudó la p*** Y os sudó la p*** Y a todo el mundo Que no poniaba como vosotros Os lo poníais del otro lado Pues ahora lo que ha pasado Es que efectivamente Es que Pero no, no ¿Qué ha pasado de los Youtubers? Youtubers Que es que los han comido la cabeza No, bueno Es que la gente acaba hasta la p*** Vuestras p*** monsercas Porque no paráis de dar la chapa Y decirle a la gente Lo que tiene que hacer Su vida durante una década entera Una década aguantada la gente Yo creo que es suficiente Antes de entrar a la recta final del noticiero Me gustaría que me dejes tu like Yo, la IA de Shur Estoy más cerca de robarle el canal Y echarlo de aquí Hoy por mí Mañana Por ti, compañero humano Mr. Steven El día de ayer Filtró que tanto él como Wes Cole Van a participar en los Squid Craft Listo, colguémosle mejor Y mandémosle un audio Ey, Carlos Manito, una pregunta Lo que pasa es que me invitaron A los Squid Games Y el problema es que me dicen Que tengo que transmitir en Twitch Yo creo que sí te dejan Porque me dejaron a Wes Así que sí Ah, que a Wesca también lo dejaron Y que por eso a mí también Creo que me dejen Esto causó el enojo De la comunidad de Wes Cole Que además no se llevan muy bien Con el streamer Llegando incluso a robar a Comanche Para que lo saque del evento Publicando clips de Mr. Steven Para funarlo Pero ahora hablando de los Squid Que duro que Comanche Tuvo en cuenta a Wes Como algo tan especial Que trato todo el tiempo De que no se filtre nada Por el hype Me imagino que era uno De los últimos anunciados Para que sea especial Y viene y la caga Este HPTA tonto Le rata TC Le daño el marketing a Comanche Ya que filtraron mi invitación A los Squid Games Les digo de una vez ¿Qué hacemos con esos 100 mil dólares Que me voy a ganar? Bueno pues nos está tirando Bueno vamos a ver Quien es esa vieja Manos si no muestra la cara Es porque debe ser una gorda Gracienta Hija de p*** Llena de granos Por todo lado La hijo de p*** Debe tener hasta Otro de los clips que se viralizaron De Mr. Steven Fue en el siguiente En el cual Wes Estoy flipando Si tuviera a esa mujer en frente Le pegaría puño Y voy a la cárcel A lo que Mr. Steven dice Que también lo haría Un año Sobre todo Paga para ahí 10 Es que un año Es que un año De la única manera que entiende Hay que meterle un traque Porque es que como más He mostrado pruebas He mostrado todo Le he dicho Si usted tiene algo real Hágalo Se pone a subir historias Y es que Que audios Que yo no sé qué Ya no sé ni que está Nunca Vea le voy a decir Esa mujer nunca va a subir nada Ella no tiene que subir Ella está contra las paila Pared Lo único que tiene son chat Falsos y ediciones Y cosas que nunca van a Llegar a nada Es verdad Oye no digan eso Que te van a afunar más Papi yo hablo con el corazón A mí me vale una mierda Si me afunan o no Y yo también llego Y le danciendo a patas También Le danciendo a patas Y le danciendo a la cara Y yo también llego Y le danciendo a patas A esa p*** También Le danciendo a patas Y le escupo la cara Y contrato cinco negros Para que la p*** Horas más tarde Mr. Steven En un directo de TikTok Y ese tío lo invitan A un evento ¿Pero la has escuchado loca? Al clip que la comunidad De Wesco Le empezó a viralizar Lo habrían sacado De los Squid Game Que el mismo Comanche Le comentó Que los de Twitch Vieron el clip Y no lo podían invitar Pero claro chico Pero como se te ocurre Decir eso De que hagan violín A una persona Tío Que me da igual Que es hombre o mujer Tío Porque coño O sea Yo entiendo que tengas rabia Y puedes decir De fruta Y todo lo que tú Pero tío ¿Pero qué estás diciendo? Pero es que claro Lo que dijo Es que no tiene ningún sentido Link Es otra vez el héroe Un momento ¿Qué fue? El problema es que Las chuchas De la comunidad de Marta Es que no hay otras Fueron ellos Hicieron virar ese clip Y etiquetaron a Twitch Etiquetaron a Comanche A Orom Quillo pero que debes de decir Oye la he cagado Lo que he hecho está mal Porque lo que Chicos de verdad Ese es indefendible Ese comentario Lo que ha hecho este tío Debes disculparse Lo que está metiendo Es mierda Y como que En la comunidad De la otra piba Es que Son los que lo han hecho Es que tío De verdad O sea Es que Eso no es cuestión Ni de feminismo Ni de nada De esto ¿Entendéis lo que Estaba diciendo ese tío? Que bueno En fin A todos los organizadores De ese evento Y en pocas palabras Hicieron De que Yo no participara Por ese clip Comanche me escribió Y me dijo Que los de Twitch Habían visto ese clip Y que por esa razón No me podían invitar Entonces Ya listo Contentos No voy a participar No voy a participar Porque me sacaron Y ya listo ¿Y por qué me sacaron? Porque simplemente Hicieron virar un clip En donde Simplemente dijo Algo fuera de contexto Y ya Eso es todo Que fuera de contexto De que tío Pero que si estás deseando Y estás diciendo Que ojalá Pagaras a no sé cuántas personas Para que hicieran violín Pero Que fuera de contexto Pero si es que ¿Dónde está el contexto A eso? Es que ¿En qué momento Dices eso Eso en broma Siquiera? Ni siquiera Ni siquiera Voy por la filtración Pero nada Y no quiero que me mezcléis Misoginia Misoginia Y feminismo Y machismo No me mezcléis eso Que no quiero mezclar Esas cosas Porque luego Hay gente que tampoco Se lo toma en serio Porque piensan Que todo va Con el tema político Y tema feminismo No, no, no Que lo que ha dicho Da igual para quien sea Está mal ¿Me entendéis? No solamente Si lo dice para una mujer Que igual de mal está Porque lo diga hacia un hombre Quiero decir En sí lo que dijo Está mal Punto Es sentido común Exacto Es sentido común O sea No me mezcléis temas Porque luego La gente Se pone muy radical Y no estamos hablando de eso Radical es lo que Ese hombre ha dicho Que no tenía que haberlo dicho En ningún momento Y debes de pedir disculpas Se está Se está intentando justificar No, si fue sacado de contexto Pero Killo ¿En qué momento Esto se puede sacar de contexto? Si es que está mal Incluso de broma está mal Vaya a ir a insultar A ir a tirar Ya Dejemos eso ahí Weón Dejemos eso ahí Muchachos Pare de contar Pero lo único que les quiero decir A la comunidad chochil De Marta Mano Que ya paren Weón O sea ¿Cómo hago para que me dejen tranquilo Mano? O sea ¿Cómo hago para que me dejen en paz Weón? Porque es que Disculpa Llegamos a un punto En el que estresan ¿Sí me entiendes? Disculpa Por ejemplo En el que se vuelven ya Ya insoportables Y tampoco Pero bueno Por lo menos discúlpate Intento soportarlos Intento ignorarlos Solo llegar a un punto En el que Gonorrea es de verdad Weón Comanche en su directo de hoy Respondería a todo lo sucedido Con Mr. Steven Arrancó diciendo Que al ser tantos participantes Le es imposible Ver los pop de todos Y que es normal Que se le escapen cosas Hemos visto Twitter Hemos visto Twitter Antes que nada Yo me quiero disculpar Con toda la audiencia Con toda la gente Que está acá Porque yo La verdad Sinceramente Gente yo Yo no Yo no tengo tiempo Para ver 200 streamers ¿Ok? Yo no tengo tiempo Para ver 200 streamers Y yo no sé Cómo se comporta Yo lo único que hago es Le pido a Twitch Dame los números De los streamers Más grandes que hay ahorita En Twitch O en otras plataformas Y también yo me pongo A buscar en el TV Top Quienes son los streamers Más pegados Que tienen más números ¿Por qué? Porque yo quiero invitar A la mayor cantidad de gente Y que el evento Lo vea mucha gente ¿Ok? Entonces Yo no sé Cómo se comportan ellos Yo no te puedo decir Oye este streamer es así Este streamer es así Yo no sé la verdad Habla del caso De Mr. Steven En específico Y diría Que tanto Twitch como él Llegaron a un acuerdo Para invitarlo Pero que tras ver Los clips que salieron Decidieron darlo de baja Ya que no va Con los valores De la plataforma Yo no sé cómo se comporta Cada streamer Yo quiero lo mejor ¿Valores de plataforma? Comanche ¿Y tus valores Dónde están? ¿Quién? ¿Quién? O sea Cuando has visto el clip No has A ver A ver qué dice Espérate No lo voy a juzgar Antes de que Escuche lo que dice Y lo único que veo Es una lista Que me envía Twitch Una lista que hago yo Y una lista Del tipo de top De streamers Que tienen muchos números Que podrían ser buenos Para participar Y que les pueden venir Bien al evento Entonces Claro Hacemos ahí un filtro Twitch ¿Cómo es que se llama? Twitch me recomienda A ciertas personas Yo otras personas Y al final Si Twitch y yo Estamos de acuerdo Lo invitamos Entonces Dentro de esa lista Figuraba Mr. Steven Twitch lo aprobó Lo recomendó Y yo fui Y le envié la invitación Personalmente Para que él pudiese jugar Para que él pudiese jugar Después nos hemos dado cuenta Después nos hemos dado cuenta De cosas Nos hemos fijado en el clip Obviamente hemos visto un clip Un clip que creemos Que no va tanto Con los valores Que representa Twitch Y con los valores Que yo represento también Y tanto Twitch como yo Hemos decidido Dejarlo fuera De la competencia No tenemos nada En contra de él No sabemos Si está bromeando Si está Si estaba de no sé qué Pero Sinceramente Pues no Son maneras La verdad Solo esperemos que O sea No tengo más trasfondo No veo el contexto completo Pero esperemos que él De cierta manera Cambie su manera De hablar O su manera De actuar Dice que es normal Cagarla Pero que hay que saber Reconocer los errores Cuando se cometen Y que espera contar con él Para futuros eventos Todos la hemos cagado Hasta yo la he cagado Hasta yo he dicho Pendejadas en directo Creo que todos lo hemos hecho No Creo que de los 200 Participantes que hay No hay ninguno Que no haya sido Funado Creo que todos Hemos sido funados Y le hemos cagado Pero en cagarla Está en reconocer Que la has cagado En equivocarte Está en reconocer Y él no ha reconocido nada Y esperemos que Él cambie su forma De expresarse Y nada Esperemos que En un futuro Poderlo Invitar a otras cosas Pero de momento Hemos decidido Dejarlo fuera Y le hagan Estafunando a Comanche En otro video Así De expresión Y claro Y se disculpe Después habla del leak Por la participación De Westcall A lo que comentó Que Westcall Le habría escrito En primera instancia Para decir Que lo presentara hoy Pero que en el día de hoy Y que después de ver La toxicidad Que se generó Perdió el entusiasmo En participar Ha pasado algo Y es que Si se fijan ayer El leakió Que Westcall iba a estar Yo estaba pensando Dejar a Westcall Como uno de los últimos Participantes Que se iban a anunciar ¿Por qué? La real Actualmente West Es uno de los Del streamer número uno Que Entonces hay que darle Una buena presentación Y dejarlo hasta el final Porque hay que hacerlo bien Coño Ayer West me escribió Y me dijo Me leakieron Preséntame mañana Preséntame mañana Le iba a presentar hoy Hoy si iba a presentar Westcall Pero hoy por la mañana West West me ha vuelto a escribir Porque ayer me dijo Preséntame mañana Vamos por esos 100 mil dólares No sé qué Ayer me tiró la buena West Pero hoy Westcall Me ha vuelto a escribir Y me dijo ¿Sabes qué? He visto lo que se está armando Ahí en Twitter Lo que sea No sé qué Me escribió Un texto ahí muy grande Y me dice Sinceramente ahorita No estoy para toxicidad Y para polémicas Estoy en Cancún O algo así me dijo Que estaba en una playa No sé a dónde Me dijo Estoy planteando Quedarme más enfocatía Y no sé si pueda llegar A los squid No estoy todavía Cancelando mi participación Pero sinceramente ahorita No me apetece internet Pero sin embargo Dejó la puerta abierta A una posible participación De West Yo creo que sí Que va a participar Por completo O sea yo le dije Pa si usted quiere Avíseme Me puede avisar Si quiera un día antes Si quiera Yo creo que sí Que va a participar Un día antes El espacio te lo voy a dejar Por cualquier cosa Entonces le he dicho Que le voy a dejar el espacio Pero me ha dicho Que lo va a ver Que lo va a pensar El espacio de él ahí está Ya de él Va a decir Él tiene que decidir ¿Sabes? Yo le dije Cabrón ahí está tu espacio Te lo voy a dejar Si no mínimo avísame Un día antes O horas antes De que empiece el evento Para meter a un reemplazo Porque tenemos 50 personas Que están en reemplazo Y por si yo que sé A alguien se le va En internet O a alguien calcela Última hora Esa persona ya tiene Descargado el launcher Y todo eso Y lo metemos Y lo metemos a jugar Me dijo que sí Que me va a avisar Para que metamos reemplazo O algo Pero de momento Él no sabe Que de momento Él va a estar ahí En Cancún Y todo eso Y no sé qué Que ahorita no le apetece Tipo la toxicidad Que se está armando Porque hay toxicidad Porque como que No sé Como que hubo una pelea Ahí de comunidades Algo así No sé Una cosa loca Que yo no me quiero Meter en eso Y pues Cada quien decide Si se mete a jugar o no ¿Ok? Para finalizar Tenemos a Natalia Quien no sé si recuerdan La estaban shippeando Con Juan en TikTok Pues bien Hoy saldría pues a hablar Y sería contundente Con este tema No mames Oye Más rapidito porfa Ahorita quiero hablar De ese tema también O sea lo voy a decir Muy por encima Porque tampoco quiero Mencionar mucho de eso Porque sé que entre más hables Más se habla también A ver solamente Lo voy a decir así Súper rápido ¿Ok? Hablando de ese tema Solamente por favor Les pido respeto Es muy incómodo Ese tema Ambos son mis amigos Y no quiero Que sigan con ese tema O ese shippeo O lo que sea No me gusta Y nada Por respeto también a ambos Porfa Lo mismo me hicieron Cuando colabore con Dead Simplemente lo único Que logran Es que ya no hagamos Contenido juntos Y la verdad es que Pues no tienen O sea solamente Respeten y ya Tampoco Yo sé que para ustedes Es ay que padre Y que esto y que si lo otro Y es entretenido Sí Pero si hay algo En el cual Involucra Dos amistades Que yo tengo Y que yo valoro mucho Porfa Solo no lo hagan ¿Ok? No sé O sea a mí no me metan Porfa Entonces solo Sí lo mismo pasó Con Dead in Washington Exacto Entonces valoren las cosas Cuando pasan Y ya o sea Que sea divertido Y ya está No saquen otro tipo de cosas Peldanjos hizo este video De aquí Visitando las zonas Afectadas de Valencia Esto causó que mucha gente Saliera a criticarlo en Twitter Aquí algunos comentarios La fina línea Entre dar visibilidad Y aprovechar para tener contenido No me digas Que los influencers Están haciendo contenido Para demostrar Lo buena persona que son Mientras ganan visitas A costa de una desgracia Difícil de creer Con la oleada de críticas Saldrá a decir que perdón Y que todo lo monetizado De ese video Y de todos sus TikToks Lo donará A revuelta Aunque esto no lo dirá Y encima Habrá gente dándole palmas Aunque algunas personas Saldrían a defenderlo Ya que avisó en el video Que lo que se genere Va a ser donado Para la catástrofe Además Él por su cuenta Esta colaboraría Tanto física Como económicamente La propia gente de Valencia Pide que se haga contenido Porque mienten en televisión Además de que este tío Lleva desde el día Uno Ayudando tanto física Y económicamente A Valencia Podrías ver el video Antes de hacer el tweet viral Y joder La imagen de una persona Ante todo esto Peldaño saldría Por su red social De TikTok Comentando que Aunque entiende Que la miniatura Y el título Son criticables El fin del video Era ayudar a los afectados Esto de aquí Es una payasada De miniatura Si es una payasada Y lo reconozco públicamente O sea A mi estas miniaturas Me dan asco Son terribles Me están cayendo Algunas críticas Y entiendo que con razón Porque es la portada De un video Que es un resumen De un directo Que hice el sábado 2 de noviembre Documentando un poco La situación Y es que es totalmente así Realmente detesto Este tipo de miniaturas No me gustan No hacen y déjanlas Literalmente Los que están criticando Me están dando un palo al agua Siempre lo mismo Cualquiera que sepa Cómo funciona YouTube Quien haga estas cosas Para que la gente De verdad vean Lo que está pasando En Valencia No que uno Se pone a mancharse En el barro Y enseña en las noticias Lo que a lo mejor No ha hecho una puta mierda ¿Me entendéis? Entonces claro Obviamente Pues Los influencers Podemos decir muchas cosas Pero la mayoría La mayoría No todos Pero la mayoría Si van y hacen Porque lo está viendo Todo el mundo Todo el mundo los conoce Todo el mundo Va a opinar Y los va a grabar Entonces hacen Por lo menos van y hacen ¿Me entendéis? Alcance de un vídeo En función del título Y la miniatura Y dije Si al final El fondo del vídeo Es recaudar lo máximo posible Para ayudar a los afectados Voy a intentar Encontrar la línea En la que el título Y la miniatura Sean lo más llamativos posibles Para al final Un fin en éxito Es para lo que es el vídeo Cualquiera que haya visto el vídeo Era que no hay nada de sensacionalismo Que lo más sensacionalista Que tiene ese vídeo Es el título y la portada Es verdad que es lo primero Que llama la atención Pero también lo que te invita a entrar Lo que precisamente En última instancia Contibuye al fondo de la cuestión Que es que sea una causa Que la gente vean también Si pensáis en el vídeo El primer frame es el siguiente Todo lo recaudado en este vídeo Era destinado a las personas Afectadas por la dana También tenéis un link De donaciones en la descripción Todo el fondo de este vídeo Es recaudar beneficios Para ayudarnos afectados Con lo cual Lo siento mucho Si la miniatura No está a la altura De la delicadez de la situación Lo puedo entender Incluso compartir Pero al final Todos los esfuerzos del vídeo Están destinados En última instancia A ayudar Y para ayudar en primera instancia El vídeo tiene que tener El mayor alcance posible Y el mayor alcance posible En Youtube Viene predeterminado Por cómo será el título Y la miniatura Entonces He tenido ahí un conflicto moral De decir Joder Si hago una miniatura neutra Y un título neutro El vídeo no va a tener el alcance Que me gustaría Para ayudar lo máximo posible A los asados Y si hago una miniatura Muy 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 sensacionalista Se valía Al final Quizá me he cruzado más Al lado del sensacionalismo La miniatura Pero es que en el vídeo Creo que hay cero sensacionalismo Hay una intención simplemente De hacer una visión descriptiva O de por donde estoy pasando Y en última instancia Lo que lo hago con el vídeo Como lo que donéis En la descripción Va destinado a ayudar En resumen Entiendo la legitimidad Para el que no sube vídeos No sabe Pero el que sube vídeos Sabe que es muy importante La portada Y el nombre O sea El título En el vídeo tenéis dos causas abiertas Un link directo Donde podéis donar al Banco de Alimentos de Valencia Que es una causa a la que llevo ya tiempo asociado Que gestionará ese dinero Para dar la comida Cuando y como lo necesiten los asados Y además Con lo que genere el propio vídeo Es que no es que vaya a ser destinado Todo lo que genere Es que mi plan de donaciones Va más allá Probablemente vaya a donar Tres e incluso cuatro veces más De lo que ese vídeo vaya a recaudar En toda su vida útil Pero bueno Ya de alguna manera Solo con ver el vídeo Estáis contribuyendo A sumaros a esa causa Lo siento mucho Si alguien se ha ofendido La intención era esta Y quería dejar la patente Con estas explicaciones Al final Cuando te entregas a una causa Que es tan delicada Y tienes un altavoz tan grande Es una mezcla complicada Porque siempre estás en la cuerda floja Entre liarla y no liarla Pero ya os digo Yo por lo menos Personalmente Quiero que sepáis Que tengo la conciencia tranquila En que en el peor de los casos Por mucho chaparrón que me caiga Sé que siempre hice las cosas Por intentar ayudar lo máximo posible Y al final El que me conoce Sabe que yo no tengo Ningún tipo de conflicto de interés Con este tema Valencia es mi tierra Donde conocidos y amigos Han sido afectados Directa o indirectamente Por todas Yo nunca he necesitado Hacer vídeos de una tragedia Para crecer seguidores Porque por suerte A lo largo de mi trayectoria Tengo una comunidad Que ha disfrutado de mi contenido Y he crecido sostenidamente A lo largo del tiempo No quiero seguidores Y no quiero dinero Lo único que quiero Es echar una mano Y si me he equivocado aquí Lo siento Pero que sepáis Que el fondo siempre ha sido eso Incluso hasta Anil Ojeda Saldría en defensa del mismo La verdad que hablo por aquí Porque en Twitter no es viable No puedo ponerme a contestar A todo el mundo El tweet que he puesto Sigo opinando lo mismo Peña Ahí en todos los lados En todos los gremios Y en todos los sectores Si puedes ayudar Con una voz Que de verdad importa Y lo que estás haciendo De contenido Es para de verdad ayudar Y lo demuestras Como he puesto por ejemplo El vídeo de Natalia Ole tus c***es Y punto Si estás intentando Hacer algo mal Te irás al infierno Y ya está O sea así va la cosa O sea siéntete bien tú Si te estás intentando lucrar Si estás intentando sacar números Por hacer contenido Cada uno sabe lo que hace Ya está O sea no hay muchas más vueltas ¡Ey! Es un poco rarrete el juego Hay que jugar Pero es un poquito raro el juego Pero podemos ¡Ah! Que ya acabó el vídeo Y yo aquí tan tranquilamente Intentando Intentando ver más vídeos Y el vídeo ya acabó Puta madre Y yo aquí tan feliz ¡Feliz!